Hoy vengo nuevamente a convertirte en poesía Quiero dedicarte a una letra de la mía ¿Quién imaginaría que tú te convertirías en el amor de mi vida cuando llegaste aquel día? Del primer momento todo fue fenomenal Siempre quería verte y yo no podía esperar Tus labios, tu caricia y me llevaban junto al mar Donde la vida es más sabrosa eso no se puede negar Mami yo quiero llevarte a conocer el cielo Mi amor quiero llenar tu mundo de color Que acabes conmigo más feliz que nunca Síguelo bailando que ya sé que te gusta Quiero repetir esa noche junto a ti Donde yo fui feliz y fuimos tan felices los dos Tú eres mi luna, tú eres mi sol, tú eres la razón de esta canción Quiero estar contigo hasta la eternidad Te adoro en los ratos de la intimidad Es que tú me das seguridad Gracias por el amor que tú me das No quiero estar más nunca en esa soledad Por eso soy feliz cuando tú estás Mami yo quiero llevarte a conocer el cielo Mami yo quiero llenar tu mundo de color Y nunca ven conmigo más feliz que nunca Síguelo bailando que yo sé que te gusta Quiero repetir esa noche junto a ti Donde yo fui feliz y fuimos tan felices tú y yo Que pasen los días, las noches, las horas Que pasen los días, las noches, las horas Que pasen los días, las noches, escribiendo canciones Pa' que las escuchen y me te enamores Te muevo el lunes, te llevo mis flores Yo solo anhelo tomar contigo mil vuelos Hey, I don't speak English pero recorremos el mundo entero Mami yo quiero llevarte a conocer el cielo Mi amor quiero llenar tu mundo de color Que acabes conmigo más feliz que nunca Síguelo bailando que yo sé que te gusta Quiero repetir esa noche junto a ti Donde yo fui feliz y fuimos tan felices los dos